Este es un mensaje para Gamexperto. A ver Gamexperto, que te haya ganado no significa que vaya a ser el fin del mundo. Se buen perdedor, el destructor no está diciendo nada y le gané bien. Solo tú no aguantas perder calabacín más fuerte que tú alias el asesino. A Florcito le gané de pura suerte, se salió a mi amigo Víctor, pues es un botcito. A Kevin con mal internet. O sea, he tenido una suerte de dioses. He ganado justamente. Además, está conectado Luis. Espero y lo aceptes para que veas que él no está enojado de que le haya ganado. Él es buen perdedor, supo perder. Pero tú no. O es que acaso te arde ahí, te arde ahí en tu cosita que te haya ganado. O cómo. Porque no lo entiendo. Dices que son actuados cuando no es así. Que tú seas manco es diferente. Así que te muestro cómo se desconectó. Se desconecta Clorcito ahí. Y después. Kevin con mal internet. No compra ni arma. Mi amigo Víctor bien bot, yo ganando. Y a ustedes que... Empiezan de... Bueno, el destructor no. Con el destructor estaba pepeando bien. Normal. Con MP40 porque si no él me ganaba. Si no sacaba MP40 él me ganaba. Y a ti que todavía que lanzaste granadas. Empiezas de chillón porque te gané. No cabe duda que los hipócritas hay en todos lados.